Hola y feliz año nuevo, 2021. Les deseo a todos un año feliz, saludable, seguro y exitoso. Mi nombre es Johan Elvis Sersea, pero puedes llamarme maestro Sersea. He estado educando a los estudiantes de inglés desde 1989, durante más de 30 años. Soy maestra de alfabetización en una escuela pública e instructora de inglés como segunda lengua en un colegio comunitario en el sur de California, Estados Unidos de América. Una de mis metas para el 2021 es crear, y compartir lecciones de inglés semanales, y ofrecerlas gratis a los estudiantes de inglés de todo el mundo. ¿Eres un aprendiz de inglés que quiere aprender inglés conmigo? Únase a mi página de Facebook en https2.www.facebook.com.learningusa y mi canal de YouTube en https2.www.youtube.com.c.maestrosersea. Visite mi sitio web, http2.www.usainlis.club. Espero poder ayudarte a aprender inglés y tener éxito. Los mejores deseos.